Frente a la Casa Natal del General de Mujeres y Hombres Libres, Augusto C. Sandino, se congregó la Asamblea Nacional para conmemorar con una sesión especial el 86 aniversario de su tránsito a la inmortalidad, acompañados de pobladores de los municipios del departamento de Masaya y cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua. No había cumplido 39 años el general cuando lo asesinaron, cuando fue traicionado creyendo que lo mataban y más bien lo volvían. Invencible, inmortal, lo multiplicaban, lo ponían en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestra fuerza para seguir adelante. Para siempre. Al llegar al garitón del hormiguero, frente al antiguo portal de dicho edificio, un destacamiento de guardias nos detuvo. El que hacía de jefe, boció imperativamente esta orden. El que se levante, lo matamos. Simultáneamente, las ventanillas del vehículo aparecieron erizadas de ametralladoras. Sandino y sus compañeros fueron despojados de sus armas y se los mandó a descender. Al jefe del pelotón, me encaré yo diciéndole, soy ministro y venimos de la casa presidencial. ¿Qué ocurre? Obedezco órdenes superiores. Agradecemos a cada uno de ustedes al venir a rendirle homenaje a este gran general. Sesionando públicamente para legislar a como siempre lo han venido haciendo a favor de las grandes mayorías, que es el pueblo presidente. Y hoy podemos decirle a nuestro general Sandino que esta asamblea está cumpliendo con su legado. Mi causa es la causa de mi pueblo. El titular del Parlamento reconoció la preocupación del general Sandino por la salud de los pobladores del norte de Nicaragua. Y creó un cuerpo de enfermería y creó un sistema de atención. Y de ahí nosotros tenemos que asumir que hay que garantizar la salud de nuestro pueblo. Y Sandino también se preocupó por sacar adelante la economía de los nicaragüenses. Y fue desarrollar de un modelo que él prefería que fuera un modelo colectivo, un modelo de cooperativas y de las desarrolló en Guigulí. El historiador Francisco Lara destacó el pensamiento visionario y la lucha heroica del general Sandino. Primero, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Dos, dignidad. Tres, fidelidad a la patria y la independencia. Cuatro, solidaridad con los pueblos. Cinco, firmeza y convicción. Seis, persistencia. Siete, consistencia, consecuencia entre pensamiento y práctica. Ocho, la traición es inaceptable. Nueve, fe en el pueblo. Diez, confianza en el futuro. Sandino fustigó las actitudes de malos nicaragüenses que incluso algunos de ellos trajeron la intervención militar en aquel entonces para resolver los problemas, las contradicciones de aquel entonces de Nicaragua. Pero Sandino se opuso rotundamente a la intervención militar extranjera y defendió con mucha fuerza la autodeterminación, la soberanía y la independencia de nuestro país. La ruta de la soberanía, la ruta de luchar contra, por muy poderoso que sea nuestro adversario, nuestro enemigo, tener la convicción que el amor a Nicaragua nos lleva a ese triunfo. Desde Celedón, demostrando ese coraje, demostrando a Carlos Fonseca la fundación de este Frente Sandinista como instrumento de nuestro pueblo para seguir en esa lucha. Y hoy con Daniel como presidente, como estadista, como conductor de esas luchas y de ese amor que le tenemos a Nicaragua. Daniel viene a sintetizar para nosotros ese esfuerzo que nació con Sandino en las montañas y antes con Rubén Darío, con su poema y su disposición a la paz y al amor. Todos sus ideales iluminó la mente, el pensamiento y la acción de miles de hombres de nuestro continente. Comenzando por sus propios generales, por los que fundaron el Frente Sandinista, por los que cayeron durante la revolución, Germán Pomares, Silvio Mayorga, todos los compañeros. Pero más aún, hoy en día, nosotros estamos muy orgullosos que como un digno representante de él es nuestro comandante Daniel Ortega, quien es un heredero de esa causa sandinista y que la está llevando a su máxima ejecución en estos momentos. Además, el historiador Lara recordó que el general Sandino, con su pequeño ejército loco, integrado por 29 hombres, venció la superioridad militar de la intervención extranjera. No se dejó doblegar por el poderío imperial e impulsó la fuerza moral de su razón con su valentía. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el doctor Gustavo Porras, junto a las autoridades edilicias de Masaya y Niquinomo, y los familiares del general Augusto C. Sandino, colocaron ofrenda a floral en el monumento que se erige en el patio de la Casa Natal del Héroe Nacional. El general nos guía para construir esa patria libre que se propuso y que siempre soñó para todos los nicaragüenses. Sandino es la identidad nicaragüense, nos dio identidad, unidos los nicaragüenses. Seguiremos adelante con tus ideas y tu ejemplo, general Sandino. Como usted dijo, yo quiero patria libre o morir. El legado de lucha antiimperialista del general de Mujeres y Hombres Libres sigue vivo en el corazón del pueblo de Nicaragua, en los hijos que trabajan, por el bienestar de la sociedad en general. Sandino está presente en todo el desarrollo y el progreso del país. Sandino está presente en las escuelas, está presente en los hospitales, está presente en las carreteras, está presente en la salud, está presente en la sonrisa de los niños y niñas que viven una felicidad en un país en libertad y que estamos haciendo posible que los nicaragüenses construyamos un futuro mejor. Sandino es imperecedero en términos históricos y además en su momento histórico causó un impacto internacional y nacional ineludible, es decir, es imposible odiarlo. En todos los rincones del mundo la lucha de Sandino fue conocida y fue repudiada la intervención norteamericana de aquel entonces. Un hombre desde la insignificancia, como él mismo dijo, se levantó y venció. El 2 de diciembre del año 2009 la Asamblea Nacional aprobó el decreto que declara héroe nacional al general Augusto C. Sandino, reconociendo su lucha por la patria y por la dignidad nacional. Con cámara de Wendell Noguera informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Pide el ejército defensor de la soberanía nacional, Río. Miles y miles de nicaragüenses rindieron homenaje a nuestro héroe nacional, padre del cooperativismo y jefe de guerrilla, el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Funcionarios de las instituciones públicas, entre ellas la Asamblea Nacional, depositaron ofrenda floral en el monumento erigido a nuestro héroe nacional en la histórica Loma de Tizcapa. El día de hoy, compañeras, compañeros, celebramos un aniversario más del tránsito a la inmortalidad de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Reiteramos nuestro compromiso, nuestra responsabilidad de mantener en alto la dignidad de esta Nicaragua, bendita y siempre libre. Seguimos avanzando, seguimos de frente, comprometidos con nuestra Nicaragua. Viva el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. ¡Viva! ¡Sandino hoy! ¡Sandino ayer! ¡Sandino siempre! ¡Sandino vive! ¡La lucha sigue! ¡Sandino vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! ¡Patria libre! ¡Vamos a morir! 86 años que sus ideas perduran en nosotros y que también se ha internacionalizado el pensamiento político de Sandino. 86 años que su ideario político está vigente como que fuera ayer. Son 86 años de lucha, de mantener el pensamiento de Sandino y luchar por el mismo ideario político. Que hoy este gobierno está realizando el pensamiento de Sandino. Todo lo que Sandino proclamó, todo el manifiesto de San Albino está recogido en el programa de gobierno. El general Augusto C. Sandino es el sol de libertad que nos ilumina y que se refleja en cada uno de los nicaragüenses que cumplen una función en cada espacio para contribuir al desarrollo de la nación, expresó el jefe de la diplomacia nicaragüense. La voz de Sandino está en cada uno de nosotros, hombres y mujeres, y en cada uno de todos los nicaragüenses. Y todos cumplimos misiones importantes en los espacios y en los terrenos que nos toca cumplirlo. Así lo cumplimos en el mundo diplomático, como lo cumplimos también en la producción, como lo cumplimos en la agricultura, como lo cumplimos, digamos, en el trabajo de la juventud, de las mujeres. Cada voz de los nicaragüenses es la voz de Sandino porque todos somos Sandinos. A 86 años de su cobarde asesinato por los malos hijos de Nicaragua, el general de hombres y mujeres libres es un paradigma de valentía y de dignidad para todos los nicaragüenses. Es el primer guerrillero en la historia de la humanidad en derrotar a las tropas invasoras yanquis y su ejemplo fue tomado por el valiente pueblo de Vietnam en 1975. Por primera vez en la historia de los yanquis es derrotado el ejército norteamericano, los marinos son derrotados en Nicaragua. Y usted va a Washington y ahí va a ver una placa que dice en el Pentágono la primera derrota del imperialismo se dio a dónde? En Nicaragua. El ejército defensor de la soberanía nacional le imprime al yanqui una derrota y luego la segunda derrota, ¿dónde es? En Vietnam. Entonces, ¿qué le puedo decir? Sandino es un ejemplo permanente en todos los aspectos. Era un hombre al que no le preocupaba ni la riqueza material ni nada. Lo único que decía él era un pedazo de tierra para mi sepultura. ¿Por qué? Porque precisamente no le interesaba otra cosa. No le interesaba el poder por el poder mismo y menos aún para enriquecerse. La valentía de nuestro general le hizo invencible, tanto así que su muerte fue planeada a traición por Anastasio Somoza García y Juan Bautista Zacasa con consentimiento de la Embajada de Estados Unidos en Managua. A pesar de su muerte, su legado está vivo en cada mente de nicaragüense antiimperialista. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. A 10 centavos le vendo. Embajadores de países hermanos que asistieron en calidad de invitados a la sesión especial en conmemoración al 86 aniversario del paso a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino, que se efectuó en el municipio de Niquinomo, reconocen el legado histórico de lucha por la soberanía nacional y respeto a la autodeterminación de los pueblos que nos heredó el general de Mujeres y Hombres Libres. Una felicitación al pueblo nicaragüense que parió un hombre como el general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. Poder compartir con el pueblo de Niquinomo, de Masaya, de Nicaragua, un aniversario más es un privilegio y nos da un espíritu de combate antiimperialista, como lo fue Sandino. Yo felicito y me honra ser amigo del pueblo nicaragüense y ser parte de esta patria grande. Sandino, al igual que Bolívar y Martí, marcó todo un hito de lucha en Latinoamérica y el mundo, como un ejemplo de dignidad de los pueblos, que no sucumben ante las pretensiones del imperio norteamericano. Sandino vive y la lucha sigue, ¿verdad? Y 86 años de renacimiento, de yo creo que los mismos preceptos que defendió Sandino, de unidad, de independencia, de soberanía, de antiimperialismo también, hoy nos sigue inspirando y yo creo que Sandino nos hace mucha falta, por supuesto, porque sus ideas, mantenerlas vivas, celebramos de manera especial esta conmemoración, porque sabemos que para las actuales y futuras generaciones hay que seguir explicando la importancia de nuestros héroes, de nuestros mártires y yo creo que aquí es una evidencia de que su espíritu, su legado y su ejemplo nos sigue inspirando, no solo a Nicaragua, no solo a Cuba, sino a todos los países de nuestra América y del mundo. El general Sandino dedicó su vida a luchar sin descanso por la defensa de la soberanía nacional, enfrentando al invasor extranjero, a los soldados del imperio, que no pudieron conseguir vencerlo y entonces optaron por asesinarlo, sin saber que solo multiplicaban en los corazones de los nicaragüenses su espíritu indomable. Con cámara de Wendell Noguera informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. El Departamento de Cultura y Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua realizó la entrega de un documento que nos permite conocer más sobre el pensamiento y forma de actuar de uno de los generales emblemáticos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Y qué importante es que recordemos al general y a todo su ejército con obras tan importantes como las que ha estado todos estos días lanzando la dirección de patrimonio de la Alcaldía de Managua para que todos leamos a Sandino, leamos y nos ilustremos sobre la gente que rodeaba a Sandino. La revista Miguel Ángel Ortés, inolvidable y glorioso hermano, es una revista dedicada al general más joven del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que cayó en combate el 15 de mayo de 1931 en Palacabuina. También realizaron la presentación de dos temas musicales, uno de ellos dedicados al general más joven del Ejército Defensor. Uno es composición de Juan Ellis que está dedicado al general Miguel Ángel Ortés. El otro tema es un tema rescatado de un archivo de los Estados Unidos de Norteamérica, de los marines norteamericanos, donde encontramos una hoja donde venía escrito lo que parecía ser un verso y entonces nos dimos cuenta que era una canción a Sandino y esa canción hoy se lanza como un estreno rescatada, claro musicalizada por John Ellis, pero rescatada de los archivos del Ejército Norteamericano. Mi mayor honra es surgir del género oprimido, que son el alma y el nervio de la raza. El acto concluyó con la puesta de ofrendas florales en el Monumento al General Sandino, ubicado en el Centro Cívico. Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Policía Nacional ha empezado a reforzar con más de mil oficiales el patrullaje en las principales avenidas del país, siguiendo las orientaciones del Jefe Supremo Comandante Daniel Ortega. Sí, la mañana de hoy, verdad, como todos los días, estamos en especial reforzando el plan de seguridad en la ciudad capital. Nuestra Policía Nacional, por mandato de nuestro compañero presidente, comandante Daniel Ortega. Estamos haciendo un reforzamiento durante las madrugadas, por las noches, al servicio ordinario de patrullaje que tiene la ciudad capital, en donde el objetivo principal es brindarle seguridad a las familias nicaragüenses y más en esta época que ya estamos en clase los estudiantes. Los sentinelas de la alegría refuerzan el patrullaje en parada de buses, avenidas y lugares donde la población realice ejercicio desde muy tempranas horas del alba. Y en especial ahorita, en esta hora de la madrugada, en donde la gente sale a hacer ejercicio, sale a correr, sale gente allá a la actividad comercial, los colegios, las universidades, en donde está presente pues la Policía Nacional para evitar cualquier tipo de robo que se pueda dar en las paradas, en los mercados, a los alrededores de los centros escolares, con el propósito de evitar esto. Desde mediados de la semana, la vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, informó en su comunicación diaria con los nicaragüenses sobre el reforzamiento del patrullaje para proteger la vida de las mujeres, de los niños y de los ciudadanos en general que salen desde tempranas horas de la mañana a su trabajo o al colegio. Para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. En el primer encuentro de padres de familia que tienen hijos en el Colegio Público de Chiquilistagua, se abordó la necesidad de hacer un plan de trabajo que conlleve a mejorar la comunicación entre el docente y el tutor. En estos encuentros vienen a fortalecer todas las capacidades que tenemos como dirigente, como maestro, en unión de los padres de familia, para un mejor aprendizaje, para una mejor estrecha relación entre lo que es el padre y la escuela. Los encuentros se realizan una vez al mes. Estos sirven para fortalecer la estrecha relación que debe existir entre el docente y el padre de familia. Tengo un niño ahí, un nietecito mío después. Ahí estoy aquí también en las reuniones. Cada que me dicen, vengo a las reuniones. Cada que hay que algo, participar ahí todo. ¿Cómo valoran ustedes estos encuentros? ¿Cómo viene a fortalecer la educación tanto del hogar como dentro del centro de estudios? Claro, perfecto. Porque no, mira que hay una educación que uno le da en el hogar y en la profesora que le da también la educación a los niños. Inculcarles valores a los niños fue otro tema importante que se abordó en este encuentro de padres de familia. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Los gobiernos municipales siguen invirtiendo en proyectos de beneficio para el pueblo nicaragüense. La alcaldía de Masaya cuenta con un presupuesto de 230 millones de córdobas para este año 2020. De estos, 130 millones serán destinados a proyectos de inversión pública. Tenemos varios proyectos. Uno de los principales proyectos es el mantenimiento de caminos de la zona rural que han venido, pues, deteriorándose. Todos sabemos, producto de esos daños enormes que sufrieron nuestros equipos, nuestra maquinaria. Pero con esa voluntad que tenemos de desarrollar y de fortalecer esa gestión comunitaria, con el aporte, con la participación de la comunidad, vamos a hacer mantenimiento en caminos como a Santa Clara, La Bolsa, Las Cortezas, Los Comegenes, Matildina. Y vamos a continuar también adoquinando algunas calles que nos permitan, pues, seguir avanzando en la construcción de infraestructura. Asimismo, se invertirán en obras de infraestructura deportiva y social. Este año vamos a iniciar el mejoramiento del estadio Roberto Clemente. Estaremos haciendo una inversión de alrededor de 80 millones. Vamos a continuar nosotros trabajando por los programas sociales, en los centros de desarrollo infantil, en la casa materna, en los centros de computación, comandante Camilo Ortega, en la escuela de turismo, en la escuela de oficio, en la casa de las artesanías. Vamos a continuar nosotros con el sistema de recolección y limpieza pública, contribuyendo a mejorar las condiciones de nuestra ciudad para disminuir los casos febriles, disminuir las epidemias, disminuir el dengue. Estaremos trabajando de la mano con todas las instituciones de nuestro buen gobierno, garantizando el progreso, el desarrollo y el bienestar de la ILO Masaya. En la parte cultural, la Alcaldía de Masaya construirá el Museo de los Héroes y Mártires de la Ciudad de las Flores, así como un nuevo teatro municipal. Con cámara de Wendell Noguera, informó para el canal parlamentario, Jonathan Castro. Este es un gran día para conmemorar y comprometernos con el legado de nuestro héroe nacional, Augusto C. Sandino, destacó la vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, en su comunicación con las familias nicaragüenses. Hoy, 21 de febrero, con fe, esperanza, dignidad y solidaridad, conmemoramos el legado de nuestro general inmortal. Mujeres y hombres libres, pequeño o grande, ejército loco, las almas nicaragüenses, que sabemos de lucha, que sabemos de honor, decimos Sandino, general, aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo lleno de honor y gloria, tu honor y tu gloria, rindiéndote el sombrero allá a donde estás, alzando tu sombrero, saludando a tu pueblo, que camina, que camina victorioso y va siempre más allá. Dios nos dio a Darío, Dios nos dio a Sandino y Dios nos hizo dignos y libres. Dijo que médicos generales, nefrólogos y nutricionistas de nuestro Ministerio de Salud estarán viajando a Taiwán para capacitarse en la prevención de la enfermedad renal. Y luego tenemos también compañeros, compañeras, el Ministerio de Salud anunciando el abanderamiento a trabajadores de la salud, nefrólogos, médicos generales, enfermeras y nutricionistas que viajarán a visitar al pueblo y gobierno de Taiwán, China. Taiwán para capacitarse sobre prevención de la enfermedad renal es algo que estamos priorizando porque sabemos que es uno de los padecimientos que más hacen sufrir a la familia y a las personas en nuestro país, la enfermedad renal crónica. La compañera Rosario Murillo subrayó que esta tarde estará el Presidente Comandante Daniel Ortega desde la Plaza de la Revolución en instalación del nuevo periodo del Jefe del Ejército General Julio César Avilés. En la instalación de un nuevo periodo del General de Ejército Julio César Avilés Castillo al frente de la Jefatura de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua que como bien ha dicho nuestro comandante, como reitera siempre nuestro comandante es en estos tiempos la continuidad del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de nuestra Patria Libre. Vamos a estar en comunicación esta tarde desde la Plaza de la Revolución. Preciso además que 2.737 actividades entre ferias, caminatas, actividades deportivas, culturales y religiosas se estarán llevando a cabo este fin de semana con resguardo de los Sentinelas de la Alegría. Para el Canal Parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Consejos de Liderazgo Sandinista Institucionales y de los Distritos de Matagalpa rindieron homenaje al General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino en su 86 aniversario del paso a la inmortalidad a través de la colocación de ofrendas florales en su monumento ubicado en el Parque Carlos Fonseca. Y hoy el compromiso junto a toda la militancia que estamos aquí es continuar defendiendo nuestra bandera azul y blanca. El compromiso nuestro es mantener esa enseñanza, ese legado de Sandino, del nacionalismo, del patriotismo. Venimos a rendirle homenaje al General Sandino en su 86 paso a la inmortalidad. Como trabajadores y servidores públicos nosotros tenemos un compromiso con el pueblo nicaragüense. El compromiso de lealtad a la patria y el amor a nuestro pueblo, legado que nos dejó el General Sandino, fueron ratificados por estos militantes del Frente Sandinista. Así es que aquí estamos los matagalpinos rindiendo homenaje al General Sandino porque él es nuestro símbolo de lucha, símbolo de libertad, símbolo de dignidad, signo de soberanía. El Sandino es la punta de lanza de los pueblos de América Latina que buscamos dignidad para los más pobres y los más desposeídos. Entonces, compañeros, con orgullo. Un hombre que luchó para que todos tengamos hoy libertad. Con imágenes de Douglas Juárez les informó Cati Tatiana Mendoza. Muy buenas tardes. Vamos a dar a conocer los avances de los casos de coronavirus que se han presentado hasta el viernes 21 de febrero con información actualizada de la Organización Mundial de la Salud, OMS. A nivel mundial se han presentado 76.779 casos confirmados por coronavirus y se tienen 2.249 casos fallecidos reportados, lo que representa el 2.9% del total de casos a nivel mundial. Actualmente existen 27 países que están reportando casos afectados, incluyendo China. En los otros 26 países se tienen 1.238 casos confirmados, lo que representa el 1.6% del total de casos que se han reportado a nivel mundial. Se mantiene en la región de las Américas dos países que han reportado casos, Estados Unidos y Canadá. Y Nicaragua, es importante señalar que no se tiene restricciones a los viajeros, pero se mantiene una vigilancia activa en los que son los puntos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos, y de otras instituciones que también se brindan atención en estos puntos fronterizos. Es importante destacar que hasta hoy, 21 de febrero, no se reporta a nivel nacional ningún caso sospechoso por coronavirus en Nicaragua. Es importante a las familias nicaragüenses recordar las medidas de prevención ante las enfermedades, como es el lavado constante de manos, lo que debe ser permanente para protegernos contra las enfermedades respiratorias, acudir ante los síntomas de respiratorios que puedan tener en la familia, y sobre todo también protegerse ante estornudos o al toser, para evitar también contagiar o transmitir enfermedades a otros miembros de la familia, la comunidad en colegio o otros familiares. Muchas gracias. 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 Gracias.